Hola a todos, ¿cómo están? Estoy de vuelta en el canal y ya sé lo que están preguntando ¿Dónde mierda están los putos videos? Tranqui, tranqui, no tengo tiempo para hacer videos ahora y voy a intentar hacer otra cosa, algo distinto y algo nuevo Lo que vamos a hacer es una especie de blog en donde les voy a contar mi experiencia propia en esto de la programación, como es mi día a día, como me muevo en esto Hace 7 meses, más o menos, dejé mi trabajo Estaba trabajando en una empresa muy grande y decidí cambiar un poco mi vida Entonces, con mi hermano, que estudia diseño gráfico, decidimos empezar a hacer algunas aplicaciones para Android Actualmente, ya tenemos dos aplicaciones publicadas en Google Play Son Stigma Wallpaper y explotenlos todos Son fondos de pantalla animados e interactivos Al principio fue muy difícil, porque no sabíamos mucho del tema Especialmente con fondos de pantalla Y lo más importante es que no teníamos muchas ganancias Era muy poco lo que ganábamos Pero bueno, con suerte eso fue mejorando y fue progresando hasta el día de hoy Yo creo que lo más importante que les puedo decir es que Si alguno tiene la posibilidad de dedicarle tiempo a esto Que sin duda lo haga No solamente porque con una app, si tienes suerte y estás muy buena Puedes ganar mucho dinero Pero también por todas las experiencias que uno obtiene en el camino En los siguientes videos que voy a subir Les voy a contar un poco de las cosas que fui aprendiendo Que me parece que valen mucho la pena compartirlas con ustedes Y ojalá que entre todos ustedes, a alguno por lo menos, a uno le parezca útil esto Y le sirva para formar su propio camino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!